Después de esto, los señores cargaron al cadáver, el cadáver del señor, y el señor pues empieza a travesar para venir para acá, pues anteriormente como los caminos estaban un poquito retirados, pues hacían, no sé, cinco o seis horas para llegar para acá. Entonces, lo que pasó fue que antes de llegar al pueblo, hay unos lugares que se llaman tarjeas, las tarjeas son estanques de agua, donde las personas llegaban a tomar agua, ya que había un nacimiento de agua en esas tarjeas, y pues antes de llegar a nuestro pueblo, está una tarjea muy antigua, donde nace agua, y ahí el señor decide esperar un poco, echarse un poquito de agua a la cara, porque ya venía un poco ebrio, ya venía tomado, y al llegar a la tarjea, el señor al bajarse, se cae, se resbala una piedra que tenía lama, se cae y pega de cabeza, pues desmayándolo, pues al golpe se desmaya el señor, y pues la carreta, ahí quedó, lo despierta, el señor se despierta a los rayos del sol, cuando ya está amaneciendo, y se da cuenta que la carreta no estaba, la carreta ya había desaparecido, entonces, pues el señor muy alarmado, porque traía una persona con mucho poder, que tenía hijos muy poderosos en aquellos entonces, pues asustado, luego empezó a buscar la carreta, y se vino para el pueblo, ya está próximo a llegar a nuestro pueblo, y se viene rápidamente para acá, y les explica a la gente que vivía aquí, que no habían visto la carreta, y pues nadie, nadie la había, nadie la había visto, este, se ignoraban de la, de la carreta donde había quedado, entonces, el señor se regresa a cinco minas, pensando que los animales, como en este caso los caballos, como, que tienen memoria, pues válgame la ronda, todos los animales tienen memoria, pensó que se habían regresado los animales para allá, pero no, tampoco resultó ser que nunca apareció la carreta, desapareció completamente, pero cuentan que desde ahí, la carreta de la muerte se aparece, se empezó a aparecer en nuestro pueblo, cuenta la leyenda que varias personas, en las noches, han visto una carreta, estirada por caballos, y por unas cadenas, pero la gente, una o dos personas dicen que lo han visto, son también mitos, que lo han visto, y que los caballos tienen ojos, que le sale fuego de los ojos, son caballos negros, y que se ve que la carreta está arreglada, es, la carreta es negra, y trae adentro, este, muy arreglada, que trae unas cúpulas, la carreta, y que ahí adentro va, pues va, va muertito, va, va el señor que desapareció, y que, que nunca encontró en la carreta. Esa es la primera historia de nuestro pueblo, no sé si quieran tomar un descanso ahí con, con mi primo, algo que les quiera contar, no sé su experiencia de esta historia, es la primera historia que tengo para ustedes. Yo tengo una pregunta, a ver, ¿sabes si todavía hay familiares de esa persona que iban a esa carreta, viviendo en este momento? No, 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 las personas generalmente emigraron, una vez que, que las personas dejaron de explotar las minas, o sea, dejaron de sacarle mineral a las minas, se fueron a otros lugares, ya que son comunidades muy alejadas, que no, 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 no vieron futuro, pues, porque las minas generalmente tienen ríos subterráneos, y las minas se inundaron, entonces, dejaron de, de extraer los minerales de estas minas, y prácticamente el rancho, el rancho de Cinco Minas, tiene ahorita alrededor de unas 20 casas, y esas personas se fueron de ahí, pues, al momento de dejar de, de sacar mineral, ya no vieron, ya no vieron futuro, ya no vieron nada, nada interesante ahí para quedarse, y pues, la gran vida emigró. Bueno, y las, y las, y las minas, y las minas, ¿de qué eran? ¿de qué minerales? Pues cuentan que, pues, realmente lo que les interesaba a los españoles de aquellos años, era el oro y la plata, pero, este, pues dicen que también creo que había una, una mina de, de cobre, pues, por eso le pusieron cinco minas, porque dicen que son cinco, cinco minerales los que salen de ahí, pues, de esas minas, que están aladañas a esa comunidad. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?